Música 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 hay tantas cédulas que compramos hay tan burro que tú fuiste que no hablaste bien ese puente de tantos kilómetros que era mentira y ahora y los cheques que no le sacamos la copia y ahora no queremos asignar ay Dios ay las 100 viviendas ay los panes estoy oxidado hay tanta gente que trajiste pero fue mentira porque yo pagué su cuarto para venir a hablar hoy ay Gonzalo tanto salami que vivo ay Gonzalo tanta funda que vivo hay tantas cédulas que compramos ay no ay tan burro que tú fuiste que no hablaste bien ay coño ay ese puente de tantos kilómetros que era mentira ay Dios ay ahora y los cheques que no le sacamos la copia y ahora no queremos asignar ay Dios ay las 100 viviendas ay los panes estoy oxidado por Dios tanta gente que trajiste ay tanta gente que trajiste pero fue mentira porque yo pagué su cuarto para venir a hablar hoy diablo ay 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 Gonzalo tanto salami que vivo ay Gonzalo tanta funda que vivo ay tanta cédula que compramos ay no ay tan burro que tú fuiste que no hablaste bien coño ay 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 ese puente de tantos kilómetros que era mentira ay Dios ay ay y ahora la 100 viviendas y los cheques que no le sacamos la copia y ahora no queremos asignar la 100 viviendas ay Dios la 100 viviendas los panes los panes ay los panes estoy oxidado Dios por Dios no tanta gente que trajiste ay tanta gente que trajiste pero fue mentira porque yo pagué su cuarto para venir a hablar hoy diablo